hola a todos bienvenidos a un nuevo episodio de las charlas de apple esfera justo acabamos de recoger el iphone 10 javier la corte y yo y bueno vamos a hablar un poco de nuestras primeras impresiones lo que esperamos de el producto un teléfono que sorprende mucho cuando lo tienes en mano verdad y bueno lo primero que más llama la atención de esto y lo que más habremos visto justo en la presentación que nos ha hecho apple es la configuración de face id que te ha parecido la configuración de súper sencillita súper rápida bastante intuitiva incluso más rápida diría que touch id es mucha varias veces solamente tienes que mirar hacia el centro del de la pantalla dan unas cuantas vueltas con la cabeza te sientes un pelín tonto cuando lo haces pero bueno es solo la configuración inicial y ya está ahí que te lleva 40 segundos 40 segundos en apple nos han dicho que la configurar esta configuración suele bueno suele llevar poco tiempo y que depende cuando tú vayas avanzando cuando tú si te pones gafas o te quitas gafas o te dejas crecer lavar o te la afeitas si el teléfono te dice ve que has cambiado tus rasgos físicos y no estás seguro de quién eres te pregunta por tu contraseña entonces se queda grabado tu patrón de cara de tu nuevo control a configuración de gafas de barba de lo que sea para que la próxima vez ya sepa que tú puedes ir variando un poco yo creo que eso es bastante si es útil porque en el día a día creo que puede pasar bastante si normalmente llevas gafas y un día estrenas lentillas o al revés o te dejas una barba ridículamente larga y de repente te afeitas casi por completo esos cambios los va percibiendo y la contraseña en la forma de decir oye que sigo siendo yo y el teléfono dice vale entonces esta es tu nueva cara a partir de te parece más a esto si es bastante bastante inmersionante más allá de la configuración bueno yo en día con ellos 11 si tienes otro dispositivo que tenga ellos 11 automáticamente tu configuración pasa al teléfono yo creo que bueno el gran cambio que vemos aparte del trudeft y todo esto que luego hablaremos un poco de los animojis es sobre todo la pantalla que te ha parecido lo que más impresiona nada más verlo tú ya puedes ir viendo fotos por las webs en persona gana bastante gana la percepción de es todo pantalla salvo la ceja que luego lo tenemos de ella que la parte polémica pero de verdad cambia bastante al verlo por primera vez en persona sobre todos los negros que se bastante es un negro más natural no 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 es tan artificial como de pantalla como se ve bueno pues en otras plantas estamos más bien los iphone cualquier iphone salvo este yo siempre lo he dicho tengo que reconocer que siempre he dicho no deja de ser un gris oscuro yo lo noto a lo mejor yo no soy el perfil promedio pero sí que tenía un poco esa sensación de que esto podría ser mejor y eso ahora ya desaparece ya bueno tenemos que decir que javier también tiene un poco de manías cuéntanos tu manía que me ha hecho mucha gracia cuál todas la manía del micrófono vale si tenéis delante o si lo podéis ver en cualquier foto así tiene que ser muy detallada en muy alta resolución veréis que entre la doble cámara está el flash y justo a un lado del flash está el micrófono que nada un pequeño orificio que prácticamente ni se cuenta el problema es si sabes que está ahí una vez lo ves si eres un pelín maniático nunca vas a dejar de verlo ya no deja de verlo creo que es lo único que no me gusta el iphone 10 de momento pero bueno al final tengo que asumir que es una cosa menor qué es lo que te ha parecido el teléfono tener en mano por primera vez pues me ha recordado mucho al iphone original sí a mí también de hecho lo hemos comentado allí con la gente de apple por un lado el iphone original sobre todo por el borde cromado es relativamente grueso me recuerda mucho a ese primer iphone por otro lado al ipod touch también el de hace algunas generaciones en la primera segunda tercera generación sobre todo tenía el mismo cromado un estilo muy similar que te parecía a ti a mí me ha gustado mucho sobre todo ese cambio tan retro no que tiene ahora que tiene ahora este nuevo teléfono sí que es verdad que yo no recordaba de la que hay note en san francisco el modelo el modelo más oscuro modelo space grey y es que tiene el borde el borde no es no es plateado es también de color de color oscuro o sea el estilo del apple watch exacto exacto entonces queda más tiene un contorno más más continuo no este parece que corte más entre la pantalla lo que es el borde y la parte de atrás en apenas han contado que el borde aparte bueno hacer el efecto bonito de que sea plata y tal también refuerza la estructura no solo meramente una forma estética de presentar el teléfono también es es parte de la estructura que refuerza todo todo el conjunto yo bueno lo hemos comentado antes de venir en el taxi viniendo para aquí que nos aparece un poquito más gordo de lo que de lo que quizás esperábamos si imagino porque al final os hace falta meter cierta circuitería no puedes pretender tener una pantalla que ocupe casi todo el frontal y además que sea aún más fino que el 8 plus algo hay que sacrificar para los que estéis viendo el vídeo bueno veis que la diferencia de tamaño es bastante apreciable y luego pondremos algunas imágenes un poquito más de cerca pero bueno sí que se nota que es ligeramente más grueso tampoco yo creo que es una de las cosas que te puedes acostumbrar perfectamente si al fin y al cabo ya hemos llegado a un nivel ya no estamos en la época del iphone 4 y hemos llegado a un nivel en que es aceptablemente fino sí 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 la verdad es que es un cambio es un cambio importante vamos a hablar de la ceja el notch que te parece así primeras impresión pues es lo que hemos comentado mucho y está más que he comentado no solamente por nosotros sino por muchísima gente analistas prensa etcétera es un problema que apela querido convertir una especie de diseño de identidad icono al final el iphone la silueta famosa con el botón home es lo que le ha dado esa señal de identidad y ahora ya no está entonces por qué reemplazamos esto pues mira lo único con lo que podemos jugar ahora es contener el sistema de reconocimiento facial y la cámara frontal configurado así pues bueno con esas especies de orejas a los lados pues bueno es lo ideal pues no lo sé es lo que van a hacer otros pues seguramente alguien más se sume pero en cualquier caso apple viene bien para desmarcarse al final el resto de competidores que están haciendo teléfonos más o menos con pantalla que ocupan casi todo el frontal lo que hacen es equilibrar todo el marco superior y hacer que lo que ocupa la cámara frontal sea lo que ocupe toda la estructura superior apple ha metido y las orejas para arañar espacio para tener la hora la conectividad tal y hacer que el contenido ocupe todo el rectangular de la pantalla es una forma pues bueno personalidad al final que habrá quien no le guste yo lo entiendo a mí realmente no me disgusta en absoluto y sirve sobre todo para que la gente en cuanto ve uno a dos metros sabe que sigue como un iphone 10 eso es una exposición yo creo que el noche en un principio cuando está en formato vertical no tienen ningún problema porque eso no es una zona que el usuario tiende a utilizar en los anteriores iphone es la zona donde ponía la hora antes pero más cuando lo ponemos en horizontal sobre todo a la hora de ver vídeos y las primeras pruebas que hemos bueno que hemos podido ver que hicimos ahí en la keynote o ahora configurando el teléfono al final tú en los vídeos sí que puedes eliminar el notch tú puedes hacer doble clic y no se ve porque se ven las dos franjas como si fuera un teléfono típico de samsung o de cualquier otra marca que lo que lo que lo elimina o también lo puedes ver a pandemia completa que es mucho más espectacular no el noche es algo que no sé hasta qué punto llega la tecnología de poner las pantallas que permitan las cámaras atravesar la pantalla o algo así pero todavía vamos a tener que convivir con él incluso el esencial phone este que sacó ahora google ya tenía una mini cámara ahí delante que para todos los efectos da igual tener una mini cámara o todo el trude que tenemos aquí pues está sigue siendo un noche ahí que te va que te vamos que te va a molestar pero bueno yo creo que es parte del diseño más apple el típico embrace de noche este que dicen ellos de defendamos el noche no porque es algo que es una seña de identidad que por ahora está funcionando les bien porque hasta samsung en el último ridículo que han hecho tenía que tenía que decirlo lo marcan como seña de identidad distintiva de del teléfono y la verdad es que es es algo que se reconoce fácilmente sí yo creo que de hecho va para muy largo vamos a ver bastantes generaciones de iphones con esta configuración no sé si otros diez años no sé si se quedan en cinco hasta que se pueda adaptar por una solución mejor pero desde luego no es algo que está este año como una solución de emergencia y el año que viene a ver si ya lo podemos cambiar esto es algo que seguro estoy seguro de que se va a quedar bastante tiempo sí porque no hay nada más que defina la silueta un iphone si lo quitamos se convierte en cualquier otro teléfono eso es y apple es muy muy de muy de iconos muy iconos pues vamos a pasar a otra de las cosas que bueno nos han tenido esta semana tú lo sabes dentro de la redacción de la pelesfera bastante asombrados que es todo el fenómeno animoji desde que salió a la venta el pasado viernes el teléfono ha sido una típica revolución que el animoji karaoke este de todo el mundo doblando cosas con los animojis y hemos tenido que publicar artículos a pisar y corriendo de cómo hacer tu propio karaoke y los mejores los que los que los que ya tenemos bueno has podido probar algo de esto en la presentación que hemos tenido pues con la gente de apple he tenido que probarlo he tenido que ponerme un unicornio y relinchar yo no tengo mucho carisma entonces esto un poquito ridículo pero bueno es divertido es decir yo entiendo que para el grueso de la gente en la época en que snapchat pues ha conquistado a la bestia instagram mete filtros y es noticia que nuevos filtros en instagram para tu cara y demás entiendo que es una cosa que es muy noticiable es muy mayoritaria muy usada y además solamente con el iphone 10 tú ves uno y dices ok de tener el iphone 10 exacto eso también para apple es algo que le da un montón de valor define define mucho yo bueno nada más terminar de configurarlo enviado tres mensajes con ánimo uno a tu jefe uno a mi jefe un saludo y la verdad es que me parece bueno a la tecnología que detrás más allá de los divertidos que sean y lo para lo que valgan yo creo que es fantástica todo el tema de procesado del mapa en 3d que te hace de la cara hace poco viamos a jose jacas que ponían en twitter como una aplicación de mes kit te hacía el mapeado trazado perfecto de la cara que antes se conseguía con sensores y con cámaras yo creo que todo lo que tenemos aquí y lo que trae este nuevo teléfono que al final es un pequeño un pequeño kinect que tenemos en el teléfono es bastante impresionante no que lo podemos llevar en el bolsillo eso es la miniturización que va consiguiendo la pelés impresionante lo hemos visto con la pelu watch con los airpods pero esto en particular me llama todavía mala atención porque es un kinect que está hace nada era una barra de esposición relativamente grande y era aceptable no nos parecía grande y ahora en cambio está en una pequeña ceja dentro de un iphone y mira cómo funciona bien de hecho funciona muy rápido luego lo enseñaremos en el vídeo no hace falta que estemos mirando mirando el teléfono para para deslizar la pantalla y esperar a que el candado se se habilite cogemos el teléfono y lo subimos y no hay que esperar el mismo proceso de acercar el dedo exacto ya está listo se ve o sea que es bastante es bastante rápido a mí me ha sorprendido bastante lo era la rapidez que que tiene luego bueno también hemos visto un poquito más de red ampliada que con los nuevos sensores las cámaras y todo lo que lo que tiene aporta estas nuevas aplicaciones ya has probado tú alguna ya con el iphone 8 en realidad ampliada que si no recuerdo el nombre porque me bajé un montón todas las que encontré con la lista para ir probando y tal pero de momento no he sacado el partido que él pensaba que él iba poder sacar quizás es que bueno es algo que llegue llegando poco a poco igual que tuvo que llegar un pokemon go para que todo el mundo se descubriese lo que realmente es realidad aumentada yo te aconsejo que te mudes para aprovechar la potencia de la realidad ampliada pues debías haber utilizado la aplicación para medir aplicar para medir cosas estaba está que comentábamos antes esencial o sea la típica mesa que dices tú no sé si me cabe pero lo puedo medir ahora y lo mides enseguida coges un cubo con la medida de lo que tienes que te quepa en casa y lo puedes ver si cabe justo o sea que es bastante bastante chulo si va a ir saliendo poco a poco y bueno luego toda la potencia del chip de nuevo a 11 bionic que la comentamos con eduardo y bueno la verdad es que es bastante impresionante por ejemplo ahora fijaos me acaba de llegar en un rigoroso directo una notificación y no se ve me pone que es una notificación pero hasta que yo no mire la pantalla no se va a desbloquear y bueno pues es también una cosa chula que ayuda a salvar un poco la la privacidad de gracias a face id qué es lo que te gustaría lo que quieres probar inmediatamente con el teléfono lo que más pues quiero probar desde luego la cámara pero eso es muy obvio así que lo que quiero probar realmente face id en día a día porque yo sé que sobre el papel y con unas primeras impresiones funciona muy 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 bien y tiene una pintaza pero quiero ver realmente por ejemplo hay un yo creo que face id salimos ganando con él respecto a touch id pero hay algunas situaciones en las que perdemos lo cual no significa que no esté bien implementado ni que sea mejor touch id yo creo que salimos ganando con face id pero por ejemplo soy muy de trabajar con el teléfono en la mesa es el caso yo también había pensado tú mismo lo acabas de decir me llega una notificación y por un tema de privacidad quiero verla si no puedo antes pulsar el botón y la veía ahora tengo que mirar mirar el teléfono nada más tienes que mirar justo en centro y bueno el mensaje me lo acaba de enviar mario que está detrás de la cámara algún día lo conoceréis y bueno sí que es verdad que tienes que para mí es un ejemplo de uso en el que quizás podamos salir perdiendo que existo que a la larga salimos ganando pero quiero ver por ejemplo en el día a día cómo se gestionan estas cosas y que más situaciones van saliendo en que pienso esto con touch id me hubiera funcionado y en cambio aquí no me funciona exactamente igual estoy convencido de que llegará un momento en que tengamos los iphone como los tenemos aquí delante y haya suficiente angular como para desde cualquier punto detectarnos y ver que estamos mirando justo hacia la pantalla de momento no es así y pues es un caso que perdemos pero bueno es lo que digo no siempre vamos a poder ganar y ganar y ganar sino que algo hay que dejar si la compensación es mayor yo creo que el campo de mejora que tiene face id es el que tú comentas es el captar más más angular para poder captar mejor la diferencia porque lo que nos ha dicho apple ahora por ejemplo es que cuando para utilizar face id y tú tienes que mirar directamente a la cámara vale no vale que te pongan el teléfono en la cara o sea tú tienes que mirar directamente a la parte de la ceja o el notch para que para que se desbloquee y eso es algo que se irá ganando con el tiempo se aumentará la resolución o la o bueno la forma de que se desbloquea que sea más precisa todavía nos han contado que hay ciertos ejemplos que pueden que con face y se confundan por ejemplo gemelos idénticos niños que tengan menos de 13 años dicen que es recomendable que no utilicen face id porque la cara el rostro no tienen formado aún y son las que las caras se pueden confundir esos son algunos ejemplos que nos han dicho ellos y bueno por el resto la verdad es que se puede utilizar sin problemas y el día a día es muy importante tanto aquí como bueno como otra funcionalidad que tú dices que no es muy de selfies pero la gente sí que lo es mucho y yo creo que el nuevo las nuevas cámaras delanteras con portrait lighting van a van a ser un gran no sé si van a ser un buen de teléfonos porque al final es un teléfono que supera los mil euros que no está al alcance de cualquiera pero bueno hay que ver el día a día yo creo que mucha gente va a acabar en cuanto vea en cuanto a las pruebas que comentábamos con apple han abierto la cámara frontal y yo he visto que la mujer que lo estaba haciendo salía perfectamente enfocada y yo medio metro por detrás salía enbornado tal en el buen sentido en el sentido de es un modo retrato y la frontal también y mira que bien funciona eso con el iphone 7 plus para ha sido un vende teléfonos en mucha gente ha dicho wow quiero esa cámara y me iba a pensar el iphone 7 pero después de esto seguro que por el plus fue la gran sorpresa sí pues con esto que viene a ser lo mismo al final tú lo has dicho la gente es muy de selfies está al orden del día es imprescindible pues cuanto vean esos efectos yo creo que mucha gente se va a terminar de cantar por el 10 por eso yo creo que una de las formas que tiene apple de vender esta tecnología es hacerla muy familiar no muy muy cómoda los animos y sólo es ponértelo delante y empezar a hablar el modo retrato es apuntar y disparar no tienes que hacer nada más y es la gran baza que tiene para vender para vender tanto el iphone 7 plus con el modelo que fue un 20 teléfonos absoluto como este iphone 10 que tiene mucha tecnología dentro y que es cierto que en el día a día habrá que ver si si esto acaba bueno como acaba encontrando la gente de momento van fabuloso porque las ventas han sido espectaculares desde el primer día están completamente agotados o sea ahora mismo sólo la reserva se van a 5 y a 6 semanas y esto estamos grabando tres o cuatro días después del lanzamiento oficial y tiene muy buenas expectativas así que bueno habrá que analizarlo iremos viendo en tres meses qué tal los primeros puntos de ventas y demás cómo va todo yo no tengo muchas dudas pero bueno veremos hay que ver hay que ver sobre todo a ver la gráfica hacia donde hacia donde tiende bueno pues ha sido un placer también contar con contigo por primera vez en las charlas iremos trayendo al resto de editores también para que lo para que lo tengan aquí y los podéis conocer y bueno pues nos vemos en una próxima charla de la pelesfera nos vemos ya con dos iphone 10 en la mano correcto correcto nos vemos pronto un saludo a todos